¡Suscríbete! Todo comenzó con una mirada Todo sucedió sin decirnos nada Con una sonrisa iluminó mi alma Y me hizo amarla sin decir palabras Ella es perfecta para mí Es increíble que pueda existir Es doloroso descubrir Saber que nunca ha sido para mí El amor no se da cuenta lo que provocó Yo no soy libre para enamorarla Tampoco quiero destruir su alma El amor no se da cuenta lo que provocó Yo de mí no tengo poder esa calma Eternamente quisiera olvidarla Ahora el amor se equivocó Y un saludo Para el hermano Para la CUD Y mi familia ¡Oye! Y la palcaba arriba, 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 arriba ¡Si! 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 Todo comenzó con una mirada Todo sucedió sin decirnos nada Con una sonrisa iluminó mi alma Y me hizo amarla sin decir palabras Ella es perfecta para mí Es increíble que pueda existir Es doloroso descubrir Saber que nunca ha sido para mí El amor no se da cuenta lo que provocó Yo no soy libre para enamorarla Tampoco quiero destruir su alma El amor no se da cuenta lo que provocó Yo de mi mente no podré sacarla Eternamente quisiera olvidarla Ahora el amor se equivocó Y las pantas arriba, 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 arriba Y de la Comuna Máfil Región de los Ríos Los auténticos Y de la Comuna Máfil Siempre Arriba ¡Arriba! 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 ¡Arriba!